El programa Vida Sana es un programa del Ministerio de Salud que viene trabajando hace unos cinco años en nuestro país y que tiene como objetivo fomentar la actividad física y cambios en estilo de vida, hábitos alimentarios y también mitigar el sedentarismo y las altas cifras de obesidad presentadas en la población adulta e infantil. Dentro de los programas de Vida Sana están las intervenciones breves, programa que aborda el consumo de alcohol de riesgo con un conjunto de acciones simples y breves pero muy ordenadas que permiten ayudar a personas que consumen alcohol en riesgo. Conversamos con el psicólogo Gustavo Cárdenas del CESFAM Héctor García, quien nos explica de qué trata este programa. Un programa referido a toda la población que va a ser ejecutado en este consultorio y en las postas rurales desde la entrada al consultorio. El personal de enfermería, los TENS, los técnicos en salud van a hacer una encuesta y desde ahí se va a hacer un sedazo para poder ver quién tiene que recibir una atención más profunda en lo que es adicciones. ¿Esta encuesta ya se empezó a realizar? Es una encuesta que se está realizando. Tenemos nosotros una cantidad de encuestas en relación a la población que hacer. Más o menos deberíamos llegar a tener por lo menos unas 7.000 personas, que es un porcentaje de nuestros inscritos. Y a ello, de estos 7.000, tenemos que llegar a un número en el cual podamos nosotros tener una intervención real. Una intervención breve va a ser una conversación, una consejería, pensando en que el consumo de alcohol no sea el eje de la vida. De alguna forma que el consumo de alcohol realmente represente lo que tiene que ser una celebración breve, acotado, pero que no se transforme en la única actividad que tengan las personas. El profesional nos detalla además el trabajo que se realizará una vez que se seleccione a las personas que serán parte de este programa. Bueno, el deseo con las personas que estén dentro de este programa va a ser el poder educar, educar en base a la calidad de vida, cómo reducir el consumo de alcohol y articularlo en la vida. Y eso va a estar a cargo de un psicólogo y también se está pensando en tener algunas actividades físicas. Hay un terapeuta ocupacional con el cual se trabajaría esa área de intervención física. Porque el problema mayor con el consumo de alcohol o consumo de drogas es la ocupación. La persona finalmente como que trabaja para consumir. O su recreación, su único norte es que llegue el viernes, que me paguen la semana y salgo a consumir para relajarme de lo duro que ha sido la semana. Entonces esta liberación de estrés nosotros queremos transformarla acá en el consultorio y que de alguna forma la persona que tenga este cansancio pueda recrearse, pueda conocer otras alternativas que no sean lo cotidiano de ir a tomar o de emborracharse porque así ha sido la cultura. Entonces la intervención breve va a estar orientada a que un psicólogo ayude a comprender eso y un equipo de salud pueda entregar otras herramientas físicas, también desde la base médica. Se va a evaluar al paciente si se pesquisa que hay algún tipo de diabetes o algún problema hepático, que es muy frecuente lamentablemente por el consumo de alcohol, también se va a trabajar con ello. Gustavo Cárdenas nos cuenta además de cuándo partiría este programa y su duración. El programa tiene tiempos bastante amplios, generalmente se pide que uno intervenga en tres meses, entonces se diseña algo para tres meses, pero en salud decirle a alguien, mire, tres meses sacaba esto, se va para la casa, es difícil. Muchas veces los plazos son mucho más prolongados pensando en el objetivo final, que el paciente logre un cambio o alcance la salud. Entonces está diseñado para un programa de intervenciones semanales de tres meses, pero si alguien requiere más tiempo se va a trabajar con eso, o si alguien tuviera una severidad mayor que no corresponde a un centro de atención primaria, se hará la derivación correspondiente a nuestro USAM acá, la Unidad de Salud Mental del Hospital de Wynn, o algún lugar de adicciones específicos. Hoy en día se está trabajando en la consulta, ¿cierto?, para ver cuáles son las personas que estarían trabajando en intervención breve. Claro. Una vez que tengan la población con la que no trabajar, ¿cuándo partirían? ¿Sería en marzo, abril? No sé si alguna fecha que estaría para partir. O sea, nosotros tenemos que estar a fines de marzo ya con un grupo trabajando. Ah, ok, por favor. Podríamos que a fines de marzo ya se estaría trabajando con la intervención breve. Con el grupo, la intervención breve ya está referida a la población, ya se está pesquisando, pero con este grupo determinado, a fines de marzo se debería estar trabajando. Programa sin costo que busca hacer una ayuda para todos los buenenses porque la salud y el bienestar siempre está primero.